Son tres docentes entre San Miguelito, Juan Díaz y Los Santos a quienes se les han imputado cargos por delitos relacionados a pornografía infantil luego del desmantelamiento de una red internacional. La ministra de Educación, Maruja Gorday, se refirió al tema. Es importante resaltar que hay todo un proceso en las fiscalías. Nosotros ya nos contactamos con dirección regional para darle principalmente el apoyo a la familia del niño involucrado y las directrices a través de la Dirección de Educación Particular por los docentes de escuelas particulares que están involucrados y si hacemos el llamado a los padres de familia, a los docentes. Hay un protocolo también que está en las escuelas vigentes para que si un docente, si un directivo, si un padre sabe de una condición de abuso de cualquier tipo, se pueda hacer ese trámite de forma inmediata y poder proteger al niño en este caso, que es lo que nos ocupa. Representantes de las escuelas particulares consideraron que se debe mantener una revisión constante de todo el personal docente a fin de identificar los posibles casos antes que desencadenen en un delito. Desde el área de educación, uno de los requisitos para tener un educador en los centros educativos, tanto particulares como oficiales, es justo que los educadores entreguen un certificado de salud física y mental. Entonces creo que lo que va a ser muy importante es que se revisen de pronto este tipo de situaciones, no solamente como un requisito inicial, sino que se mantenga un programa de salud mental, de higiene mental, porque siempre es muy fuerte. El Ministerio de Educación manifestó que se pondrá en contacto con los familiares de las presuntas víctimas para darles todo el apoyo que requieran a fin de superar la situación. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.